¡Suscríbete al canal! Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.